Guatemala está difundiendo video con una serie de imágenes que muestran a los acusados de la muerte de Facundo Cabral antes del crimen. Las capturas de estas cámaras de seguridad muestran parte de la persecución entre las camionetas del empresario nicaragüense, en la que iba el músico, y las de los sicarios. En las imágenes puede verse a los sospechosos del asesinato en diferentes momentos y lugares del hotel. Se trata de tomas de las cámaras de seguridad. Ahí se alojaba el cantante. Según estas imágenes, llegaron, esperaron un rato en el lobby, y estuvieron otro rato más largo en el casino que está en el mismo hotel. Llega la camioneta que trasladaría las valijas del artista, y después un vehículo en el que luego serían acribillados Cabral y el empresario, que sigue internado gravemente herido. Pero las cámaras muestran al propio Cabral y otras personas que trabajan llevando las valijas y la guitarra del cantante. Diez minutos más tarde, otra cámara de un cuartel de bomberos muestra a uno de los vehículos de los sicarios huyendo, tras perpetrar el ataque, y la camioneta de los guardaespaldas siguiéndolo. Y la última, la camioneta acribillada de Fariña, que el nicaragüense condujo hasta la estación de bomberos en la que murió Cabral. Pues en algo pueden ayudar, pero no son más que testimonios que si no los detienen o encuentran otras pistas, de nada van a servir. Es que los dos tipos que salen en el video, que ya está circulando, yo lo vi ayer, son los que están detenidos, son los mismos, los que están en el lobby del hotel, son los que detuvieron precisamente por la nitidez del video y por la identificación que se hizo de algunas personas, diciendo que estos habían sido. Entonces, todos de ellos sí ya están detenidos, pero ahora falta la declaración de Fariña. No, pero también, ¿cómo los detuvieron? ¿Si se trataron de fugar a toda velocidad? Eso sí, quién sabe. Y los iban siguiendo los guardaespaldas del empresario. Y uno de ellos es el que, cuando tienen acceso los medios de comunicación, grita que él es inocente, que están desviando la atención. Es el principio, se había dicho que uno de ellos era mexicano, ya después se desdijo la autoridad. Ese es su primer impulso, decir que es mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!